Como muchos ya sabéis, las ligas de Escandinavia han concluido sus temporadas hace pocos días, a excepción de la liga danesa. En Noruega, se proclamó campeón el molde FK, por cuarta vez en su historia. Lo curioso del molde, es que ha ganado todas sus cuatro ligas, en lo que va de década, en 2011, 2012, 2014, y la última hace pocos días, en 2019. Aparte de sus cuatro ligas, también ha ganado cuatro veces la Copa Noruega, la última de ellas en 2014, año que también logró el doblete, al ganar también la liga. Cuenta también con nueve subcampeonatos de liga, y tres subcampeonatos de Copa. El molde es uno de los únicos dos clubes noruegos, que ha participado alguna vez, en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. El club disputa sus partidos como local, en el Aker Estadion, que tiene una capacidad máxima de 11.800 espectadores sentados. El estadio está situado justo al lado de la orilla del mar, en un paisaje natural espléndido. El Aker Estadion fue inaugurado en 1998, y fue un regalo de los empresarios locales y el Inge Roque, y Bjorn Rune Helsten. El nombre de Aker Estadion, viene de una de las empresas, de los que financiaron la construcción del estadio, la empresa Aker Werner. El molde FK fue fundado el 19 de junio de 1911. Originalmente el molde fue conocido como Internacional. En 1915 cambió su nombre al actual. Hasta principios de la década de 1970, el club jugaba principalmente en las ligas locales de la división inferior. En 1974, el molde ascendió a la división superior, y terminó segundo en la liga. Desde entonces, se ha convertido en uno de los clubes líderes de Noruega y, a excepción de unas contadas ocasiones, en general, se mantuvo en la división superior. En 1982, molde jugó en su primera final de Copa, perdiendo por 2 a 3 ante el Brandenbergen. Molde también terminó segundo en la liga en 1987, cuando el club perdió el campeonato ante el MOSS, en el partido decisivo de la temporada. Durante la década de 1990, y principios de la década de 2000, molde se catapultó a la elite de Noruega, logrando subcampeonatos de liga en 1995, 1998, 1999, y 2002, y campeonatos de Copa en 1994 y 2005. En 2007, fue su último ascenso a la primera división de Noruega, en la que juega desde entonces, de forma continuada. Justo para el centenario del club en 2011, el molde consigue ganar su primera liga de Noruega. Logró defender el título de liga en 2012. La mejor temporada del molde, fue sin duda la de 2014, cuando logran el doblete, ganando liga y copa el mismo año. A partir de 2017, el club cuenta con aproximadamente mil socios, y alrededor de 55 equipos en tres departamentos. A nivel internacional, en 1999 disputó la liga de campeones de la UEFA por primera vez. Y llegó a disputar la fase de grupos, en un grupo compuesto por Real Madrid, Olimpiakos, y el Oporto, dejando fuera en la fase de clasificación a equipos como el XK de Moscú, y el Real Mallorca. Su mayor éxito europeo fue en 2016 en la Europa League. Allí, después de superar en la fase de grupos a equipos del nivel del Ajax de Amsterdam, el Celtic de Glasgow, y el Cenerbahce turco, se plantó en diecisavos de final ante el Sevilla. A pesar de ganar el molde 1-0 en casa, no pudo evitar la derrota por 0-3 en Sevilla, y quedó eliminado. La peña de aficionados más popular del club, es el grupo de Tornicratet, que significa matorral de espinas, una referencia al apodo de la ciudad de molde, conocida como la ciudad de las rosas, y que se inició después de la victoria en la final de copa de 1994. El molde tiene una rivalidad muy fuerte con el Rosenborg BK. El club ha producido un número respetable de jugadores, para la selección nacional de Noruega, y jugadores que se han profesionalizado en ligas extranjeras. Uno de esos jugadores, fue Ole Gunnar Solskjaer, que tantos éxitos tuvo en el Manchester United, y que fue entrenador del molde, en dos etapas, entre 2011 y 2018. Lo que es indiscutible, es que el molde se ha convertido en la última década, junto con el Rosenborg, en uno de los dos mejores clubes en Noruega. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y suscribiros al canal. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.